Muy bien, en el video anterior estuvimos aprendiendo acerca de los ambientes virtuales. Un ambiente virtual, en términos generales, representa un proyecto Python. Ese proyecto Python tiene un conjunto de dependencias de librerías que están intrínsecamente vinculadas, asociadas a ese proyecto en específico, solamente ese proyecto. Y podríamos aquí agregar lo siguiente, permítame en un segundo, habilito la herramienta de escritura en pantalla, el Epic Pen. Es una excelente herramienta para poder escribir, hacer figuras en la misma pantalla. Es esta herramienta. Epic Pen. Perfecto. Listo. Entonces, nosotros podemos tener un proyecto, voy a simbolizarlo así. Este es nuestro proyecto, que en este caso, podríamos decir que es el extractor de descripciones. Es nuestro proyecto, por darle un nombre. Y ahí, básicamente, tendríamos, voy a escribir aquí, una versión de Python, digamos Python 3.8. Podemos tener request, 1.0.0. Ahí mismo, podríamos tener una librería que nos permita acceder a bases de datos, en caso de ser necesario, digamos, SQL, SQL Alchemy 2.3.0. Tanto la versión de Python, como de las librerías que ahí se especificen para ese proyecto, estarán asociadas únicamente a ese proyecto. Y si, por otra parte, voy a dibujar, a ver, por acá, este es el otro proyecto. Entonces, tenemos el extractor de descripciones, pero también tendríamos el extractor títulos libros. Títulos libros. Vale. Entonces, aquí, podríamos cambiar de versión, digamos, Python 3.11. En caso de que sea necesario request, con una versión en específico, que puede ser la misma, pero esa instalación de request, es únicamente para ese proyecto. Podríamos trabajar aquí con librerías de exploración de contenido HTML para web scrapping, como por ejemplo, Beautiful Zone, Selenium, etc. La versión de Python, como las respectivas librerías, serán únicamente para el proyecto extractor, títulos, libros. Ese es el concepto que quiero que manejemos. Perfecto. Crear un ambiente virtual es sencillo. Es básicamente utilizar el comando Python. El argumento menos M, quiere decir que se va a utilizar un módulo, en este caso, en este caso, VENV, que es un módulo que viene incorporado en su defecto en la instalación de Python. Y luego, el nombre del ambiente virtual. Nombres comunes para un ambiente virtual, ENV, ENV, también así, .vnv, etc. Estos son los nombres más comunes. Ok. El nombre que nosotros asignemos puede ser cualquiera. La ubicación, si tiene que ser distinta. Es decir, que en una carpeta, en donde creemos un ambiente virtual, haya únicamente un ambiente virtual. Para tener un orden, una jerarquía. Así se activa, luego de creado, se debe activar. Entonces, en una terminal, podemos activar un ambiente virtual, utilizando, en una terminal de linux, o mac o ex, utilizando este comando. Básicamente, el nombre del ambiente virtual, vamos a la carpeta VIN, que se crea ahí dentro. Y utilizamos, el script activate, que es un archivo que viene ahí dentro, dentro de la carpeta VIN. Y en Windows es muy fácil. Decimos que estando en la carpeta actual, en donde se haya creado el ambiente virtual, el siguiente valor de la ruta, es el nombre del ambiente virtual. La carpeta scripts, y luego el comando activate, que podría ser un .bat, activate.bat, o .ps1, de PowerShell. ¿Verdad? Listo. Una vez activado tu línea de comandos, mostrará el nombre del ambiente virtual. Ok. Hay otras herramientas disponibles, como VirtualM y Condon, que facilitan la gestión de ambientes virtuales. Ok. Nos basta el comando Python, para crear esos ambientes virtuales. Quiero hacer aquí una aclaración. Permítanme a ver si puedo dar control Z, y regresar al diagrama que teníamos antes. Parece que no. No es posible. Así, a ver. De pronto. Yendo más atrás. Esta es la que necesito. Bueno, permítanme aquí, y escribo. Este será el extractor, títulos, libros. Como son dos proyectos distintos, básicamente, este, nosotros tendremos una carpeta, en donde estará el código fuente, para el proyecto. Para el proyecto. Acá lo mismo. Permítanme, mi dibujo de esa manera. src. Son dos carpetas, que corresponden, con el código fuente, de cada proyecto. Los ambientes, este puede estar, en, en Windows, ¿no? en C, dos puntos, digamos, proyecto, uno, proyectos, digamos, esta carpeta que se llame, proyectos, y ahí tendremos el ambiente virtual, para extractor descripciones, aquí. Y en esa misma carpeta, tendremos el, el ambiente, o sea, estaríamos, tendríamos el ambiente virtual, tanto para extractor libros, como extractor descripción. Los ambientes virtuales, pueden ser, eh, localizados, en ubicaciones, eh, independientes, del código fuente, es lo que yo quiero decir. ¿Vale? Y esto es importante, eh, para mí es muy fundamental, hacer esto, porque resulta que yo trabajo, en diferentes computadoras, tengo, eh, eh, entornos de trabajo, tres computadoras distintas. Y, para que, en cada una de ellas, no se, no se suban, a, digamos, a la nube, en Dropbox, en Google Drive, por ejemplo, eh, en local, guardo el proyecto, el, el ambiente virtual, como tal, pero el código fuente, si se va para la nube, se va tanto, para, la unidad de disco, eh, en la nube, eh, Dropbox, y también para, el repositorio, de GitHub, por cada proyecto, tendremos repositorios, distintos, eso va a facilitar, digamos, la instalación posterior, y el manejo, listo, entonces, teniendo en cuenta, ese, aspecto, voy a escribirlo aquí, a ver, entonces, cada, ambiente, virtual, que creemos, estará almacenado, en una, en local, digamos, en local, y, en una, carpeta, diferente, solo, el código, puente, se subirá, a la nube, y aquí, las opciones, son en GitHub, y ustedes pueden elegir, si guardarlo, en, en una unidad, de disco virtual, como Dropbox, esto es opcional, esto es enteramente opcional, o Drive, bien, entonces, en el siguiente video, hablaremos, de, de los requisitos, de las herramientas, que se requieren, instalar, en, en el sistema, en la computadora, ya sea en Linux, Mac, o X, o Windows, podemos dejar, hasta este punto, ok, hasta la próxima,